Creemos en ti, en tus proyectos, en hacer realidad tus sueños. Tu confianza y emoción nos ha inspirado todo este tiempo. Por eso no hemos dejado de trabajar. Porque creemos en ti. Cumplimos 60 años creyendo en miles de sueños. Pero sobre todo, creyendo en Bolivia. Banco Visa. 60 años. Esta entidad es supervisada por ASFI.